Bueno, el Gobierno Nacional tomó una decisión efectista e interesante, también con un elemento político, la verdad que no se puede negar tampoco que tenga ese tipo de características, porque siempre el efecto es el buscado y lo importante es que se logren las cosas que uno quiere hacer. Me refiero a la extensión de dominio, el DNU que sacó, que firmó Mauricio Macri, marcó a las claras la decisión de que se cree una procuraduría, es decir, una fiscalía a nivel de extensión de dominio, que pueda utilizar los bienes en denuncias de corrupción, de corruptos, del narcotráfico, son los temas que puntualiza más el Gobierno, aquellos bienes utilizados que mientras duran un juicio no se pueden embargar y mientras el juicio dura años y años, esos bienes siguen ahí parados y hay que mantenerlos. Entonces, planteado así, la verdad que la decisión es una decisión fuertemente política y decisiva y con decisión respecto de aplicar esta posibilidad de embargo en materia civil. Mientras se resuelve el caso penal, el caso penal seguirá su rumbo, pero en el caso de la justicia civil y de la acción civil, el Gobierno puede intervenir y vender esos bienes. La propia Patricia Burri, Ministra de Seguridad, una de las artífices de esta medida, había dicho que es preferible, aunque uno se equivoque, eventualmente, es preferible o se genera un juicio que beneficie después a quien es embargado, es más barato pagar una indemnización a no embargar todos los bienes, la cantidad y la cantidad de dinero que se encuentra embargado. De todas maneras, hay aspectos que generan su eficacia. Por supuesto que es un año electoral y en muchos casos se va a buscar toda la vuelta posible y la oposición no lo va a entender, pero también hay culpas de alguna manera compartidas. Por ejemplo, este tema decía que se vencía este año, parece que no, tiene un año más de vigencia en la Cámara de Diputados, pero también es cierto que estaba aprobado media sanción y no se había aprobado por el Congreso, con lo cual el Gobierno de esto le sirvió para pegarle a los legisladores y decir que estamparan todo tipo de leyes que puedan considerarse cubrirse ante cualquier denuncia de la corrupción. Esto, por un lado, puede ser cierto, pero por otro lado salieron varios diputados, como Graciela Camaño, como Pablo Cocina, en general del Frente Renovador y de la Alternativa Federal, o de Argentina Federal, desde ya que hubo una fuerte crítica de Unidad Ciudadana, del kirchnerismo, que se puede considerar que es una crítica netamente electoral, por eso menciono los otros casos, porque en los otros casos capaz que son más ecuánimes en una de esas, pero dicen, no, nosotros lo queríamos tratar, pero el propio Cambiemos en la Cámara de Diputados, que tiene las comisiones encargadas para investigar el tema, no lo hizo. Es decir, que los que se cruzaron de brazos también, en todo caso, fueron los diputados de Cambiemos. Por un lado. Por otro lado, es la búsqueda de la justicia real y es la búsqueda de solucionar el problema de la corrupción, cuando en realidad muchos constitucionalistas avalan esto, pero otros tantos, y no tenidos de alguna idea política, dicen que esta decisión del DNU sobre una ley es inconstitucional y que la marcha de esto va a terminar necesariamente con un fallo de la justicia diciendo que no es constitucional haber decretado este DNU habiendo una decisión que puede terminar en la justicia. Bueno, como fuere, esta cuestión de todas maneras fue instalada por el gobierno, de todas maneras generó la reacción de la gente que avaló el hecho de que se embarguen estas cuestiones y, por supuesto, el espejo en el que quiso mirar el gobierno esto y no hacerlo con una extensa cantidad de años o interminable cantidad de retroactividad, sino de 20 años, diciendo 20 años por no decir 12, en realidad lo que apuntaba eran los hechos de corrupción del kirchnerismo concretamente. Y esto, por supuesto, por el kirchnerismo tomado como un ataque directo hacia ellos. Así que esta discusión, por un lado el gobierno sacó partido de esto, por otro lado se concretará, la Procuraduría se tendrá que formar, se declarará inconstitucional en el medio, quedará en la nada, siempre en la Argentina, todos son enigmas y lo que no se sabe nunca es si al final, independientemente que, insisto, la decisión política como efecto estuvo bien tomada, fue muy inteligente, quiero decir, lo que siempre está en discusión es el tema de que si se buscó realmente hacer justicia o si fue una decisión electoral pensando en las elecciones de este año 2019.